Eso es Amor por el Arte, taller de introducción a las artes plásticas del programa Crecer con Arte en Línea del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. ¿Te interesan las artes? ¿Quieres aprender a dibujar o a pintar pero no sabes cómo hacerlo? Pues este es tu lugar. Este es el tercer vídeo de una serie de 10 que te ayudará a empezar tu camino en las artes. Yo soy Jeska, artista plástico y te acompañaré. El tema de esta sesión es perspectiva. Los materiales que vamos a ocupar en esta sesión son lápices, lapiceros, plumones o cualquier otro material que te ayuda a hacer líneas. También necesitaremos escuadra, regla y transportador. Por último vamos a requerir hojas de papel. Estas pueden ser recicladas siempre y cuando tengan un lado en blanco. La perspectiva es la forma de representar los objetos sobre superficies planas. Bueno, esta nos debe de dar una idea sobre su situación en cuanto a volumen y ubicación respecto al espectador, o sea, nosotros. Aunque la perspectiva parece que solamente tiene un propósito, eso no es así. La perspectiva puede ser jerárquica, posicional, axométrica, oblicua y cónica. Cada una tiene un objetivo y una estructura distinta. Comencemos por la jerárquica. La jerárquica nos da una idea del valor categórico de cada objeto. Un ejemplo donde lo podríamos ver es en los jeroglíficos, donde los reyes y sacerdotes se representaban con mucho más tamaño que el resto de los individuos, e inclusive figuras que representaban a los dioses eran aún más grandes que los reyes. Posicional. El objetivo de esta forma de perspectiva tan rudimentaria es darnos una noción de la ubicación de los objetos en el espacio sin alterar su tamaño ni su estructura. La siguiente perspectiva se puede agrupar. Estas les llamaremos axométricas, que se caracterizan porque todas las líneas que se dirigen en vertical son paralelas entre sí, al igual como son paralelas entre sí las que nos determinan el ancho y la profundidad. También de acuerdo a su estructura podemos subdividirlas en lo que sería ortagonal y oblicua. ¿Qué son las oblicuas? En estos vamos a encontrar la militar y la caballera. En estos dos tipos de perspectiva podemos contar con herramientas muy específicas que nos facilitarían el trabajo. Que son hojas con una retícula que no solamente contiene líneas en horizontal y vertical sino que tienen diagonales que nos ayudan a conformar la profundidad de los objetos. Perspectiva militar. Esta se centra en darnos una noción de la ubicación de los objetos en el espacio, procurando preservar las dimensiones que marquen la profundidad y el ancho de los objetos, pero deformando la altura, ya que esta no es indispensable. La obra en la mente está en cualquier cosa. La obra en la vida. La obra en la mente está en la mente. De acuerdo a la intervención, con laancedia, se establece a la medida de laalla. De acuerdo a la brevemente. La obra en la mente está en la mente. Gracias por ver el video. 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 Vamos a realizar un ejercicio. Vamos a dibujar dos puntos de fuga. Una línea de horizonte. Y unas cuatro líneas de forma arbitraria. Vamos a dirigir todas nuestras líneas de la parte de arriba y abajo de las que ya hemos trazado hacia estos dos puntos de fuga. Y a partir de estos dos vamos a construir el resto de líneas. Después vamos a borrar aquellas que no nos sirve y conservar solamente las que nos den un carácter realista a nuestra composición. En este caso yo ocupé cuatro, pero no es coincidencia, porque aquí viene una clasificación más acerca de la perspectiva, que es de la referencia del espectador hacia el objeto observado. Siendo así, cuatro, que es celeste cuando vemos los objetos muy arriba de nosotros, de rana, nosotros seríamos la rana y estamos viendo los objetos más grandes que nosotros, serena cuando los vemos a nuestra altura, y de pájaro cuando los objetos se encuentran mucho más abajo que nosotros. Sé que esta sesión es un poco difícil de asimilar, pero te puedo dar un consejo. Toma fotografías o utiliza de aquellas que encuentres en la red o en alguna revista que reflejen calles. Y sobre estas vamos a ubicar las líneas de horizonte y los puntos de fuga y vamos a tratar de hacer converger las líneas que demarcan los edificios hacia estos puntos. También recuerda que los objetos o los edificios deben estar relativamente ordenados, si no va a ser un poco confuso. Las fotografías del Centro Histórico de Puebla son ideales para hacer este tipo de ejercicios. Una vez que hayas marcado estas líneas, traslada este ejercicio a una hoja de papel. Sobre esta hoja vas a replicar estas líneas, tanto las verticales, las que convergen, y las horizontales, para replicar posteriormente los detalles de cada edificio. Puedes ayudarte igualmente de reglas y escuadras para facilitar tu trabajo. Una vez más te invito a visitar mis redes sociales, que las vas a ver aquí. Practica y hasta la próxima. ¡Nos vemos! Adiós. Adiós.